La Constitución Política Costarricense contempla la responsabilidad de los gobiernos locales para planificar y controlar el desarrollo urbano dentro de los límites de su territorio jurisdiccional. Al asumir las nuevas autoridades municipales en sus cargos, tienen una excelente oportunidad de establecer políticas con sus principios y normas para que los habitantes conozcan cómo se determina el uso de la tierra. Lo que importa sobre los planes reguladores lo conversaremos con dos expertos del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible de la Universidad de Costa Rica. Bienvenidos a Lo que importa, un programa de entrevistas sobre la realidad nacional. Les saluda Alejandra Fernández Bonilla. Y pues efectivamente hablar de planes reguladores, pues yo creo que tendríamos que hablar durante mucho rato. Vamos a tratar de sacarle provecho a nuestros dos invitados. Bienvenidos, tengo a Don Rosendo Pujol, exministro de vivienda, pero con una larga trayectoria en la Universidad de Costa Rica como profesor e investigador. Él es el fundador del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible, PRODUS. Y tenemos también, Don Rosendo también da clases en la facultad. Y también tenemos a Don Félix Zumbado, quien es investigador en este programa, en PRODUS, y también es profesor en la Facultad de Ingeniería. Un gusto tenerlos. Y arranquemos con algo muy básico para aquellas personas que tal vez no tengan en concreto qué es un plan regulador, Don Rosendo. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Un plan regulador es una forma de ordenar el territorio con una perspectiva de futuro, tratando de ayudarle a la mayoría de la población y limitando los abusos de algunas personas dentro de ese territorio. En general, tiene que tomar en cuenta el contexto ambiental, el contexto económico, el contexto de recursos naturales y de recursos humanos, pero siempre pensando en el largo plazo, no en la inmediatez de los próximos seis meses. Tiene varios reglamentos, ¿verdad? Típicamente el de zonificación, el de fraccionamientos, el de renovación urbana, pero también el de vialidad y el de construcción. ¿No debe tener mayor peso uno que otros en todos estos elementos que usted ha enumerado? Son muy diferentes. Entonces, son complementarios. Son complementarios. No, lo digo porque a veces puede existir la tentación en un plan regulador en un determinado cantón de darle mayor énfasis a un aspecto más que a otro. No necesariamente. En realidad el problema es que hay algunos que están presionando para algo de alguno de los reglamentos y entonces le dan importancia. Por ejemplo, en el Colegio Federal de Ingenieros hubo una reunión, digamos, no una gran reunión, pero una reunión el jueves pasado en donde uno de los temas, o el tema central era el reglamento de fraccionamiento, porque los topógrafos están presionando para que se les den ciertas cosas que ellos quieren para tener más trabajo en este tema. Y usted, ¿qué nos dice, don Félix? ¿Es necesario o cómo debe trabajarse un plan regulador para que efectivamente evite esas tentaciones que nos ha mencionado don Rosendo? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Sí es necesario tener regulación, ordenamiento territorial, porque en el fondo lo que busca es evitar conflictos y darle mayor competitividad al cantón. Entonces, los cantones necesitan el ordenamiento para hacerse más competitivos, para traer más inversiones a su territorio, pero también para gestionar amenazas naturales, para ser más sostenibles. Entonces, hay un complemento muy fuerte de la parte ambiental y de la parte socioeconómica, ¿verdad? Estamos buscando fortalecer la competitividad y las ventajas de los cantones, por eso es que necesitamos ordenamiento territorial. Entonces, esa parte también de cómo evitar que se interfiera sobre un reglamento o sobre un plan regulador recae sobre el equipo técnico que está haciendo el plan. Los planes puede hacerlo la propia municipalidad con su equipo técnico, lo que implica que si es la primera vez el equipo va a tener una curva de aprendizaje bastante compleja, como lo hemos visto en algunas municipalidades, o generalmente los municipios contratan entidades para que hagan el plan regulador. Puede ser una empresa privada o pueden ser algunas de las universidades, ¿verdad? El TEC hace planes reguladores, la UNA, y nosotros en la Universidad de Costa Rica, por medio de PRODUS, también hacemos planes reguladores. Precisamente sobre los planes reguladores, ustedes les están ofreciendo, hay un cambio y hay un cambio bastante significativo en muchas municipalidades de los nuevos alcaldes o las nuevas autoridades en las diferentes regiones del país. Ustedes están ofreciendo la posibilidad de que se capaciten en planes reguladores esas nuevas autoridades. Nosotros tenemos en PRODUS un proyecto de acción social que ya tiene tres años que busca fomentar la educación y el conocimiento en temas de ordenamiento territorial. Iniciamos con charlas, una charla al mes de la experiencia que tenemos en PRODUS, los diferentes investigadores e investigadoras, y ahora en una segunda etapa estamos ofreciendo cursos. El primer curso lo ofreció don Rosendo, que fue el contexto del ordenamiento territorial a nivel general, y ahora entramos en una segunda etapa y aprovechamos esta coyuntura del cambio de autoridades municipales y también ese boom que se ha hecho mediático sobre planes reguladores para ofrecer esta capacitación gratuita a las personas que integran el Consejo Municipal y la alcaldía para tratar de fomentar que cuando tengan que tomar decisiones con respecto a los planes reguladores tengan más base teórica y conozcan también las experiencias que tenemos desde la universidad en elaboración de planes para tomar decisiones en sus cantones. Don Rosendo, usted que ya tiene bastante experiencia en esto, ¿en qué es la parte donde podremos decir en los cantones? Bueno, puede diferir de regiones porque no es lo mismo en una zona urbana que en una zona rural, pero aún así hay algunos elementos que sean los difíciles de manejar cuando se está trabajando en un plan regulador. Bueno, yo creo que todos son difíciles en un grado mayor o menor. En los cantones más bien quisiera ponerlo de otra manera. Ok. En realidad, ¿qué es lo que motiva a la gente a preocuparse por un plan regulador? Entonces, en las zonas rurales y digamos si fuera de la GAM, el agua es una cuestión crítica. ¿Por qué? Porque el ordenamiento territorial y el plan regulador como un instrumento de eso les permite proteger las fuentes de agua. En algunos otros lugares son las amenazas naturales, pero ahí más bien a veces las restricciones existentes molestan a algunas personas y crean un conflicto de que han sido perjudicados en el pasado, sobre todo cuando ya tienen algún plan regulador restrictivo. En la zona central son cosas como parques, son cosas como tiempos de viaje, que los hemos discutido en otras ocasiones. Entonces, son vecinos que crean aspectos negativos, lo que los economistas llaman externalidades negativas, y desde estacionamiento hasta ruidos, hasta malos olores, etc. Entonces, depende mucho de la realidad de cada cantón. Por ejemplo, Montes de Oca tenía algunas industrias cuando hicimos el plan regulador de Montes de Oca hace más de dos décadas. O sea, que está atrasado. Está requete atrasado porque ese es otro punto que quisiera resaltar. La ley de más o menos la legislación costarricense y el consenso entre personas que trabajamos en esta área es que usted no puede cambiar un plan regulador de menos de cinco años. debería esperarse de cinco a diez años, pero cualquier cosa que pase de los diez años debe cambiarlo porque la realidad cambia y la gente aspira a cosas diferentes. Los cantones cercanos cambian, la legislación alrededor cambia. Hay nuevos cantones. Bueno, eso, digamos, es lo menos importante en este caso. No, no, es muy grave, pero eso no nos concierne tanto. Perdón. La tecnología mejora muchísimo y entonces el conocimiento sobre, por ejemplo, dónde es peligroso tener una inundación o no, eso puede mejorarse. Sí, por lo tanto, hay que ajustar los planes reguladores, ¿verdad? Y las aspiraciones de la gente cambian. Quedémonos con eso, don Rosendo. Sí, sí, señor. Las aspiraciones de la gente cambian. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos hablando sobre planes reguladores. Continuamos con lo que importa aquí por 15 UCR. Félix, nos gustaría que usted nos comentara un poco más de estos cursos que ustedes están dando. Bueno, el contenido o la extensión, más bien, es la extensión, bueno, y los puntos que toca, si nos puede mencionar para que el público tenga esa información. Este curso es de 12 horas, son cinco sesiones de dos horas y media. Se va a realizar los viernes en la noche porque es el día que los consejos municipales no tienen ninguna sesión o no hay comisiones de consejo municipal. El curso abarca muchos temas, ¿verdad? Tratamos de condensar lo más importante. En estas cinco sesiones se podría realizar incluso un curso de cada uno de los temas, ¿verdad? Que a futuro estamos planeando más cursos. Pero iniciamos con la base de qué es un plan regulador, qué contiene, cómo se elabora, por qué se necesita también la parte de la variable ambiental, se ve en el contenido del curso. Después la parte metodológica de la ley de planificación urbana, los manuales del INVO, el manual del ICT para la parte costera también se analiza. Y luego pasamos también a la parte de los reglamentos, qué compran cada reglamento y cómo se realiza este. El curso lo estamos desarrollando con el personal interdisciplinario de PRODUS, ¿verdad? Entonces participan los investigadores e investigadoras que son especialistas en cada componente. Por eso es una oportunidad tan valiosa para las alcaldías y los consejos municipales en la que vamos a compartir esos 20 años de experiencia que tenemos elaborando planes reguladores desde la Universidad de Costa Rica. Exactamente, precisamente yo quería hablar algo muy específico sobre PRODUS. PRODUS tiene una gran experiencia, de hecho, mi conocimiento de don Rosendo es cuando en los 90 empiezo a hablar sobre planes reguladores, tenían un proyecto de investigación bastante interesante que era en la cuenca del río Grande de San Ramón. Ahí tuvieron una gran experiencia, las condiciones efectivamente han cambiado de todos aquellos cantones. A mí me sorprendió, vea que todavía me acuerdo, un dato que me... porque ustedes conformaron un grupo interdisciplinario muy interesante y había un muchacho de ciencias políticas que estaba trabajando con ustedes y nos decía que el problema que en los cantones de Grecia, cantones cafetaleros, Grecia, Naranjo, Sarchí, etc., no había casi pobreza, que en realidad mantenían una base muy igualitaria, no había grandes desigualdades, me redondeo yo, pero en términos generales, ¿cuánto habrá cambiado todo ese escenario en tanto tiempo? Y esa gran experiencia, resalto, de PRODUS desde los años 90. Bueno, ya que menciona ese proyecto, sería interesante decirle algunas cosas. Primero, el señor que usted habla, Esperaza, que es un sociólogo graduado en la Universidad de Costa Rica que está encarcelado en Nicaragua por el régimen sandinista, por el régimen de Ortega y Murillo, ¿verdad? Desde hace meses, ¿verdad? Ese es un detalle que sería bueno que todo el mundo entendiera. El paréntesis o la nota al pie de página es muy importante. Pero el tema es que cuando yo le sugerí a él que trabajara ese tema de los migrantes dentro de la zona, era porque estaba convencido de que eran los más pobres de la zona, y yo creo que siguen siéndolo, ¿verdad? Lo único que los migrantes han pasado a actividades de construcción y otro tipo de actividades, pero en realidad ahí vimos cómo habían, yo qué sé, las famosos baches de 8 por 8 metros, con 8 personas viviendo ahí, digamos solteros, etc. Ahí también surgieron cosas muy interesantes, como la cooperativa de muebleros de Palmares, que creó una trabajadora social que llegó luego al consejo universitario, ¿verdad? Pero digamos que era un, y Juan Rafael Vargas hizo en ese trabajo, hizo la primera matriz de insumo producto regional que ha habido en el país para la zona del río Grande de San Ramón. O sea, surgieron muchas cosas interesantísimas, ¿verdad? Pero no planes reguladores, se hicieron, se hizo, como posteriormente se hizo el plan estratégico de Grecia, muy exitoso, y el de San Ramón con Ana Garita, que también era una profesional que trabajaba con nosotros en esa época. Pero volviendo al tema del curso, ¿verdad? Yo quisiera indicar que los alcaldes y los consejos tienen una gran importancia en el proceso de creación de planos reguladores. En el caso de los alcaldes, su poder fundamental es empezar, o sea, crear todos los mecanismos, hacer las licitaciones correspondientes para que un equipo técnico les ayude, ¿verdad? Entonces, una vez que se tiene todo ese proceso hecho, luego hay que darle seguimiento al equipo técnico y a los productos que da las propuestas, pero antes el diagnóstico y finalmente los reglamentos del plan regulador. Y cada fase de eso requiere aprobación del Consejo Municipal. Entonces, hay que entender que cualquiera que dice que alguien extranjero, como se ha dicho ayer, va a controlar el proceso, simplemente no conoce a Costa Rica, ni conoce la legalidad costarricense, ni la institucionalidad costarricense, porque un equipo técnico como nosotros de la Universidad de Costa Rica, que tenemos altos principios éticos, obviamente, hacemos el plan regulador, pero esas propuestas de plan regulador y esos reglamentos tienen que ser aprobados por el Consejo en varias ocasiones y luego lo revisa el INBU, lo revisa el CETENA y cuando es plan regulador costero también lo revisa el ICT. Y eso implica que hay conflictos, eso implica que hay diferencias y por eso es que yo creo que es muy importante entender que el proceso de elaborar planes reguladores y hacer ordenamiento territorial es un proceso de resolución de conflictos, porque nadie puede ganar todo lo que quiere. Y no hay consenso, nunca hay consenso. Hay que llegar a acuerdos y para eso es la democracia. Además, digamos... Pero además de eso, ¿alcanzan los cuatro años de una administración, una legislatura, no legislatura, la parte municipal? Esa pregunta es buenísima, porque nunca han alcanzado, porque se toman 10 años, se toma una barbaridad de tiempo, pero yo creo que se han hecho reformas, sobre todo en el gobierno central, para simplificar el proceso... Y agilizar. Y agilizar el proceso, pero yo creo que en las alcaldías y en los consejos municipales, el problema es que un concejal, un regidor que acaba de entrar, sabe que tiene poder y tiene miedo de ejercer el poder. Me temo yo, ¿verdad? Y entonces, nosotros lo que estamos tratando es de educarlo sobre lo que puede hacer un plan regulador, sobre lo que no puede hacer, sobre qué leyes nacionales hay que respetar, de todas maneras, aunque no nos gusten, etc. Entonces, es levantar el piso de la discusión para que todos podamos ganar en el proceso, especialmente los ciudadanos de cada cantón. En realidad, don Rosendo lo dijo mucho mejor, efectivamente nos quedamos con eso y vamos a una pausa y enseguida estamos de regreso con ustedes. Lo que importa aquí, por Canal 15, está de regreso. Y estamos conversando con dos especialistas sobre planes reguladores a propósito de que viene todo un cambio en las nuevas autoridades de los cantones de este país. Yo quisiera, bueno, quisiera que tal vez nos diera su opinión, para que también la complemente, don Rosendo, ¿cómo ve usted la necesidad de buscar mecanismos para lograr una buena participación? Porque creo, y uno, pues uno vive en un cantón y recuerdo cómo insisten los municipios para que la gente vaya y a veces cuesta que las personas comprendan la importancia que tiene de participar, dar su opinión, etc. Hay que partir de la base que en el país tenemos un problema de participación, lo hemos reflejado en los resultados de las elecciones nacionales y cantonales. Entonces, creo que los planes reguladores no se ven exentos de ese tema. Pero desde nuestro trabajo en PRODUS buscamos siempre generar mecanismos variados para que las personas participen. Por ejemplo, hacemos reuniones distritales o por comunidades, en el caso que el cantón solo tenga un distrito, también hacemos entrevistas a profundidad con líderes locales o lideresas, entrevistamos también sectorialmente a grupos como productores, cooperativas, también entrevistamos a personas involucradas con instituciones públicas, por ejemplo, el INDER, el SINAC, el MAC, para involucrarse en el proceso. También a las personas funcionarias de la municipalidad las involucramos. Entonces, se realiza todo, una campaña de trabajo desde varias herramientas o varios frentes para involucrar a la mayor cantidad de la población, comprendiendo que ahora con la tecnología se abre una posibilidad más grande de involucrar a las personas por medio de reuniones por Zoom, pero también en las zonas rurales hay limitaciones de Internet. Entonces, hay que tratar de buscar complementariedad en esos procesos. Y tenemos una persona de antropología que es la encargada de armar todo ese tema de la participación y ella es la que lleva la batuta en estos procesos. Don Rosendo, y su visión en cuanto a eso, porque bueno, usted digamos que ha lidiado desde las dos aceras. Primero, desde la academia y trabajando involucrado en orientar esos planes reguladores en donde le ha tocado participar desde PRODUS, pero también ha estado en el Ministerio de Vivienda y es la otra parte en buscar mecanismos de participación. Sí, yo creo que es importante para mí en este momento y tratando de transmitir ese conocimiento a través de los cursos que doy y de las interacciones que tengo con los compañeros de PRODUS, aunque yo ya, digamos, ya no soy el que coordina las cosas, sino es Jonathan Agüero, pero sí ayuda, sí ayuda porque uno se da cuenta de muchas cosas. Bueno, primero, que el programa de vivienda en Costa Rica ha sido sumamente exitoso si lo comparamos con programas de América Latina, de hecho creo que es el más exitoso, pero sin embargo ha tenido muchos defectos a lo largo de su existencia, que ya son casi 40 años y se ha ido corrigiendo algunas cosas y a veces se retrocede, ¿verdad?, por diferentes razones que no viene el caso a comentar. En general ha habido un desprecio permanente hacia el ordenamiento territorial, por una época se buscaban los terrenos más baratos, no importara dónde están, no importara si la gente que iba a llegar ahí iba a tener trabajo cerca, etc. Estando en el ministerio tratamos de corregir eso y la otra cosa que tratamos de corregir es que, bueno, la parte ambiental ya se había avanzado bastante con Irene Campos en el gobierno de doña Laura Chinchilla, pero ahora realmente se exige una serie de requisitos mínimos de que la zona no se inunde, de que se hagan plantas de tratamiento, que se hagan inclusive embalses que retienen el agua pluvial como se hizo en un cantón del Pacífico Central. Entonces, pero lo más importante que yo traté de hacer y que ahora empieza a dar resultados, y esto es muy importante que los televidentes entiendan, costó muchos años, muchos años, y hay que darle el mérito a la abogada, ¿cómo se llama?, Daniela Ávila, que trabajó conmigo en ese esfuerzo, y otro montón de abogadas de muchos ministerios, tratando de eliminar una exigencia de los índices de fragilidad ambiental que no aportaban realmente nada nuevo y que atrasaban los planes reguladores una barbaridad. Entonces, estamos como, no podemos cantar victoria porque el decreto todavía no ha sido oficializado, pero creemos que vamos a lograr que el proceso de aprobación de planes reguladores desde el punto de vista del gobierno central sea mucho más racional, mucho más efectivo y mucho más expedito. O sea, que con ese decreto, ¿ustedes esperarían que haya más bien hasta un boom de interés por aprobar pronto planes reguladores? Ojalá que se haga un boom y todos los cantones quieran tener su plan regulador a actualizarlo, pero sí esperamos que de la parte metodológica sea más fácil elaborarlo, más barato para los municipios también y se acorten los tiempos. Es un decreto que está en este momento en consulta y esperamos que lo aprueben próximamente. Le dejo el último minuto para que usted haga el cierre. Bueno, esto no va a ser un cierre, va a ser una continuación. A continuación, es mentira que los planes reguladores sean caros. Es mentira que planificar sobre nuestro futuro sea caro. En realidad, sale más caro. No educarse, sale más caro. No tener conocimiento y sale más caro no planificar. Pero eso es facilísimo. Un puente cuesta más que un plan regulador. Entonces, cuando se argumenta de que es un problema financiero, en realidad la mayor parte de los planes reguladores de este país han sido financiados con apoyos de Mideplan, ¿verdad? Y a veces de entidades internacionales que también han sido tratadas de satanizar, igual que en El Salvador, etcétera, etcétera. Unas cosas... Y de paso, los planes reguladores no tienen nada que ver con las vacunas, ¿verdad? Porque también se ha dicho eso, ¿verdad? Bueno, en realidad podríamos hablar mucho, pero les deseo éxitos en esos cursos que están emprendiendo. Efectivamente, es una labor de acción social que hace la universidad, poniendo el conocimiento del alma mater en la boca, en las mentes de todas esas nuevas autoridades que van a llegar después de las elecciones que pasaron municipales. Mañana. Y en realidad no podemos decir que se vaya a lograr, pero es un intento de la universidad de consolidar a esas nuevas autoridades para que entren con el pie derecho y busquemos la planificación, como nos decía don Rosendo, la planificación es sumamente importante. Nos vemos la próxima vez.